el templo de osler nuevamente les da la bienvenida a otro capítulo hoy un poco distinto porque vamos a ver como de una manera muy sencilla nosotros podemos hacer cosas en algún momento nos han dicho que son complejas entre ellas el examen neurológico y para eso hoy tenemos un gran invitado al doctor carlos niebles alberto gonzález hermano como estas que tenemos hoy realmente cuenta bien 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 aquí contento hombre de comenzar este capítulo sí como lo dijiste es un capítulo curioso pero que nos golpea los internistas intensivistas emergenciólogos y todos los que tenemos que ver con el cuidado del paciente clínico o politraumatizado al grupo de trauma y es el cuidado el examen neurológico del paciente crítico y para eso como siempre tenemos un experto hoy como lo acabas de decir está el doctor carlos niebles con nosotros acompañándonos costeño somos paisanos el doctor carlos es médico de la universidad libre de barranquilla tiene estudios en morfología de la universidad del valle neurólogo de la universidad javeriana especialista en docencia universitaria de la universidad militar máster en programación neurolingüística tiene un diplomado en medicina funcional y está en proceso de certificación internacional cursando su tercer año como médico y neurólogo funcional el director de la unidad de epilepsia y sueño del hospital militar central docente de la facultad de medicina tanto en pregrado como posgrado de la universidad nueva granada es fundador del posgrado de neurología de la sabana y ha sido docente adscrito de universidades como el bosque nacional rosario y hombre un dato interesante tiene el compromiso de disminuir la neurofobia en el personal médico que existe realmente la neurofobia existe y ese temor a enfrentarnos al paciente neurológico doctor carlos bienvenido al templo de osler como la ayuda muy bien muchísimas gracias por la invitación sí realmente la neurofobia la padecen 9 de cada 10 médicos como es es interesantísimo porque además porque además lo vamos a lo vamos a sufrir en algún momento y por eso una de mis consignas o de mis misión de vida es disminuir la neurofobia en realidad la neurociencia bastante sencillo y lo que pasa es que con el perdón de mis colegas neurólogos y neurocirujanos la única forma de verse inteligente es hacer que los demás se sientan tontos y esa es el ejemplo de este templo deber va a estar por 20 una pregunta antes de comenzar esa pintura que está atrás que es doctor aunque tratamos también ella se llama la cazadora de lunas es una pintura que fue un regalo de regalo de mi matrimonio de mi maestro de pintura yo pinto entonces en esa en esa época cuando cuando me iba a casar él me regaló la obra es una obra original de un maestro reconocido aquí colombiano ok bueno también eres pintor maestro también es pintor el doctor niebles profunda pregunta antes de comenzar que no sabe hacer muchas cosas no se hace no se cambia una llanta por ejemplo que pareciera básico no y es muy fácil cambiar una llanta para mí no es tan fácil mira la boca con dificultad yo quiero yo quiero comenzar con con esa pregunta antes de entrarnos al mundo de la neurología una pregunta que seguramente va a necesitar una respuesta un poco profunda a qué cree usted desde el área de la neurología que algo que es tan básico como desarmar una llanta usted no lo sepa hacer pero que crea que le resulte fácil a los demás la neurología porque porque tenemos esa esa diversidad de mentes a que se debe porque de pronto las personas que consideran que es difícil es porque se les dificulta aprender yo creo que yo no sé cambiar una llanta pues no tengo la herramienta adecuada para cambiarla yo podría ser yo podría tener un gato de esos automáticos que sube rápido y una pistolita de esas que suelta la tuerca los pernos pero como no tengo esa vaina lo mismo pasa yo hago gracias por la pregunta lo mismo pasa con el otro símil no el que cree que esto es difícil es porque no le han dado las herramientas necesarias no el gato que sube la pistola y baja la llanta al final yo creo que en el mundo no hay no hay nada difícil no a mí john madwell que es uno de mis mentores me enseñó que que no hay que la diferencia entre un docente y un comunicador era que el docente cogía algo fácil y lo volvía difícil y el comunicador cogía algo difícil y lo volvía fácil yo me he dedicado más a ser comunicador que o sea ok ok lo creo lo creo así lo creo así el profe en todo eso ya que estamos entrándonos a las preguntas ahora sí porque es tan fundamental el examen neurológico dentro de la práctica clínica convencional dentro del día a día para nosotros los no neurólogos hoy es es yo pienso que es vital porque salva vidas y porque el que a ti no te enseñen lo que te hagan de testar el acercarte un paciente neurológico lo único que beneficia o el único que perjudica perdón es al paciente sí y a ti porque en realidad es vital es como hacer un examen neurológico como saber ocultar un corazón a un médico que no que no sepa ocultar un corazón los pulmones definitivamente tiene serios problemas en la mayoría de los pacientes y además por estadística no la patología más frecuente de consulta en urgencias la patología número 1 en neurológica se llama cefalea la patología número 2 más frecuente de consulta en urgencias neurológicas se llama dolor lumbar la segunda casa causa de discapacidad en el mundo en neurológica se llama enfermedad cero vascular y las enfermedades que más comprometen la vida de manera súbita la mayoría de son segundas después del infarto agudo de miocardio y quitando el trauma y es la enfermedad cero vascular entonces si ves la enfermedad neurológica es bastante prevale ok claro o sea que es vital tener un buen enfoque en el examen físico neurológico para poder abordar bien el diagnóstico y tomar una conducta qué opinas alberto pues sí hombre yo creo que él el cuco como dicen en mi tierra de evaluar un paciente neurológico probablemente no es el paciente que tiene toda la paciente que está alerta el paciente que puede incluso ser colaborador yo creo que el paciente crítico que de hecho es el tema que nos aborda hoy sobre todo el paciente crítico con alteración del estado de conciencia es un reto para el médico clínico y sobre todo para el clínico no neurológico no no neurólogo entonces esa es la pregunta que le tengo a carlos para comenzar aquí para para seguir pues lo que ya raudy abrió y es cómo se examina un paciente crítico que de hecho ya tiene alteración del estado de conciencia doctor carlos que nos puede decir en forma general o detallada de esa pregunta bueno mira lo primero que te quiero decir es que es el paciente más fácil de examinar ok eso me dijo a mí una vez pero yo no le creí pero luego me convencí que si el paciente es más fácil de examinar porque el examen neurológico de ese paciente dura segundos lo que sucede es que el examen paciente que más conocimiento neurológico requiere si tú tienes que tener una diferencia tiene que tener unos conocimientos en que son básicos en realidad en neuroanatomía en neurofisiología en semiología sí pero el paciente el examen per se es fácil es un examen de tres pasos y lo primero que determinas en el estado de conciencia del paciente que yo lo enseño de manera muy muy sucinta y aquí aclaro que uno para para enseñar se toma ciertas libertades y lo digo porque si seguramente dentro del público hay más de un purista sí ok para transmitir el conocimiento hay que tomarse libertades porque si sin en realidad me enseñan en quinto semestre a ocultar como oculta un cardiólogo yo no aprendo nunca oculta le entiendo profe me gusta esa frase para no hay que tomarse libertades yo no puedo enseñarle a un muchacho cuyo conocimiento es 0 como si tuviera como si fuera pudiera asimilar el conocimiento nivel 5 no se puede si yo tengo que enseñarle si él si yo lo paso del 0 al 1 y un salto cuántico porque no se puede medir yo le pongo ese ejemplo mis pacientes me dice yo no ejercicio yo bueno usted puede dar un salto cuántico mañana porque doctor ya usted se para ya es una flexión de pecho usted pasó de 0 a 1 eso eso la medida es inmedible ya usted superó todas las expectativas y así si son 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 tres pasos fundamentales volviendo a la pregunta 1 el paciente abre o no abre los ojos es el primer punto si los abre los abre al llamado o los abre al dolor y qué tipo de estímulo le aplique si abre los ojos el paciente no está en coma para los no neurólogos lo importante y aquí hubo un debate inmenso hay un libro que a mí me tocó leerme de cabo a rabo y me lo preguntaban todos los días que se llama así estupor y coma y el libro es así un poquito gruesito y al terminar diciendo que cuando yo estudié neurología se decía que había como superficial y como a profundo eso ya no se usa el paciente cuando está en coma está en coma y lo que le interesa al no neurólogo que el paciente es saber si el paciente está en coma o no está en coma si el paciente abre los ojos no está en coma a por ahí va a salir un purista no claro existe el coma vigil sí sí existe pero esa es la excepción de la regla yo también le doy un tip a los estudiantes aprende a ser la excepción de la regla y así no se tiene que aprender toda la regla primera cosa paciente abre o no abre los ojos segunda cosa como si tiene los ojos cerrados usted le levanta y mira si se le mueven o no se le mueven los ojos y cómo está la pupila esa es la segunda cosa que hay que mirar un paciente con alteración del estado conciencia si las pupilas están del mismo tamaño ojo porque porque es no te sirve unas pupilas del mismo tamaño no te sirve tienes el micrófono apagador como si profe del mismo tamaño explíqueme ese concepto si las pupilas están si las pupilas están isocóricas bien sean mióticas o un poquito mediáticas a ti eso no te sirve no te localiza a ti te localiza cuando la pupila está anisocórica y dónde te localiza en el tallo en qué parte del tallo en el mesencéfalo no tiene que saber más nada si tú ves una anisocórea es una lesión mesencefálica punto ok segunda cosa tercera cosa cómo está la respiración entre más está con el ventilador acuérdate que que hay si asiste o no asiste al ventilador y además antes de intubarlo tú miras el patrón respiratorio si si el paciente tiene si el paciente tiene está aquí no te preocupes y por qué porque usualmente hay una hay un no hay una lesión neurológica si el paciente tiene brady preocupa porque ahí ya hay una lesión neurológica seguramente se ve recuerden que yo lo primero que dije es que para enseñar para transmitir un conocimiento se tomó una licencia después uno va profundizando y va aclarando la pregunta porque ellos pueden y díganme ustedes cómo les parece ese enfoque en un enfoque que no es complejo y quiero poner un contexto ya que a esa pregunta lo llevó el doctor alberto paciente está críticamente enfermo pero no está en coma y está con las pupilas simétricas sí pero el paciente tuvo una enfermedad desmilinizante no se complica el examen físico allí no porque abre los ojos si abre los ojos no está en coma pero hay más o sea digamos que las funciones neurológicas no son sólo esas usted un día me las hizo muy sustintas y de alguna otra manera yo yo entendí que era como percibir y procesar no pero pues la fuerza y demás también tiene que ver algo con eso pero como como abordó ese paciente quizás aquel que tiene otro componente o una patología neurológica propiamente dicha pero entonces por ejemplo en el paciente en cuidado crítico creo que lo importante es saber si se va a deteriorar o no se va a deteriorar qué probabilidad tiene de deteriorarse o no verdad el paciente que tú pones es es un paciente que yo yo le enseño a los estudiantes de medicina que para hacer diagnóstico neurológico y aquí me voy a aliviar porque yo tengo una cosa que se llama neurofobia un canal que se llama neurofobia y aquí y yo les enseño tres preguntitas y para hacer diagnóstico neurológico necesitas tres preguntas y entonces le pregunto dentro del auditorio a quien detesta la neurología a quien le supo a cacho la neuroanatomía siempre son un poquito tímidos para levantar cuando levantan la mano yo le yo agarro a ese a esa estudiante y le empiezo a decir las preguntas primera pregunta de la enfermedad del cuerpo del alma sí porque si la enfermedad del alma no es neurológica lógico eso va a cambiar eso está cambiando pero para estudiantes de medicina en general eso le ayuda mucho entonces la enfermedad del cuerpo vamos a tomar tu paciente no yo te voy a hacer unas preguntas ahora para irme orientando con el paciente ejemplo que tú me das raúl entonces la enfermedad es del cuerpo segunda pregunta la lesión está por encima del tentorio por debajo del tentorio qué pasa tienes que saber qué es el tentorio claro y entonces todos empezamos a dar vueltas con el tentorio el tentorio es el que divide la fosa posterior del resto ya eso es el tentorio y por qué es importante porque porque en la fosa posterior es donde están los centros de la vida como sé yo que la lesión está por encima o por debajo del tentorio porque por debajo del tentorio están los núcleos de los pares craneales excepto primero y segundo entonces cada vez que tú tengas una lesión de un par craneal con un una focalización sensitiva o motora tiene una lesión de tal y la tercera pregunta pues les dije que eran tres si es izquierda o derecha la enfermedad si aplicamos eso con el paciente tuyo es un paciente está consciente no 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 definimos la conciencia pues está consciente responde a orden habría tendríamos que ver cómo están los reflejos de tallos ahora cuáles son los reflejos de tallos sirven y porque empieza uno a lucrar aquí donde vamos proponibles son más de tres preguntas no son tres preguntas yo creo que aprovecho aquí aprovecho para hacerle una pregunta clave respecto a la evaluación de esos pacientes oigan sirven las escalas sí o no para evaluar esos pacientes críticos con alteración del estado de conciencia no vamos a meter con el lado exacto estoy hablando por supuesto que estoy hablando de claros y el glaslo sólo sirve si el paciente tiene un trauma ok el estudio diseñado para pacientes punto ok ok ha sido una crítica todo el tiempo no claro una crítica en un igual el problema doctor cuál es el problema el problema es que el glaslo está diseñado para dar pronóstico en trauma y para definir cuándo hay que entubar un paciente con trauma y cuando no pero eso no aplica en el paciente con enfermedad cerebrovascular por ejemplo un paciente con una con un con un con un sb de arteria cerebral media izquierda vamos a poner paciente no habla no obedece órdenes y no responde pero está alerta ya tiene los ojos abiertos si te da te va dando una escala de glaslo de 76 y eso te va dando una indicación de intubación intuban al sb yo los he visto los neurólogos los vemos con frecuencia y les decimos por qué intubaste al sb no porque el glaslo y empieza la pelea es que no el glaslo no está diseñado para eso porque porque el paciente no tiene o no tiene una probabilidad un compromiso de la vía aérea el compromiso de la vía aérea en el sb lo dan otros criterios ok entonces cuando me pregunté escala hay muchas escalas que sirven pero el glaslo sólo sirve para trauma ok y hay muchos estudios comparándolo y siempre siempre le va mal al glaslo porque yo creo que así es profe en ese sentido ya que usted nos habla un poco de las escalas y continuando con esa misma línea cuando ponemos en una balanza el examen físico y las neuroimágenes que han revolucionado el manejo del paciente neurológico porque sabemos que aunque el examen físico es fundamental tiene una sensibilidad una especificidad pero pues claramente no define múltiples enfermedades neurológicas por ejemplo solamente el examen físico no te podría diferenciar una hemorragia de una isquemia digamos que desde el punto de vista clínico qué tanta importancia tienen las imágenes diagnósticas en el contexto de este mismo paciente del paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos yo yo voy a salirme un poquito por la tangente de la imagen ok y te voy a poner otro estudio diagnóstico que es poco usado y que puede ser muchísimo más útil que la imagen por ejemplo para controlar evolución en cuidado intensivo particularmente la mayoría de los pacientes estamos hablando que en una unidad de cuidado intensivo neurológico por lo menos el 70% tiene compromiso a la conciencia de una unidad de cuidado intensivo no intermedio por lo menos un 60 diría yo que tiene compromiso de la conciencia ese 60 más o menos un 70 tiene un delito y de eso se diagnostica menos del 10 por ciento porque porque usualmente a nosotros nos inquieta el paciente que está inquieto pero no el paciente que está tranquilo y resulta que en el caso del delirio el que tiene peor pronóstico es el hipoactivo y no el hiperactivo se nos pasa el hipoactivo porque porque no usamos monitoreo electroencefalográfico continuo y eso es un mea culpa de los intensivistas los neurólogos hemos nos hemos encargado de que los intensivistas no usen el monitoreo electroencefalográfico continuo porque no estamos disponibles para ver o para asesorar o para ayudar pero por ejemplo es muchísimo más valioso detectar unos cambios en los patrones electroencefalográficos inclusive pueden ser muchísimo más temprano porque acuérdate que el electroencefalograma mide funcionalidad pero la imagen mide anatomía ok sí total total o sea que en teoría en la unidad de cuidados intensivos la videotelemetría o la electroencefalografía podrían ser mucho más útil que de pronto hacer algunas imágenes quizás tomografía resonancia que es la que disponemos actualmente para complementarla con el examen físico profe en muchos casos yo creo exacto yo creo yo creo que que el mensaje no puede ser tan así no porque la imagen tiene una una función que históricamente ha sido demostrada pero creería que el mensaje que nos está dando el doctor niebles que va dirigido a que ese estudio sea subestimado y ese estudio debería ser parte del paciente crítico te entiendo bien o no sí claro la imagen la imagen te sirve como un diagnóstico inicial y es que es que la imagen te da un diagnóstico inicial en la la videotelemetría te puede decir cuando el paciente está sufriendo un sb por ejemplo te puede decir cuando el paciente en la alteración es por una epilepsia por ejemplo te puede decir cuando es un delirio por ejemplo te puede decir cuando una intoxicación por ejemplo eso no lo puede hacer la imagen ok si la imagen no lo puede hacer la imagen te dice hay una lesión anatómica o no lo hay y si no la hay y si no la hay no descarta que el paciente tenga una alteración qué sucede con los pacientes que están bajo sedación porque eso ensombrece el examen neurológico de alguna manera porque hay una acción directa sobre incluso bajo sedación y con en la usa y un problema adicional no bajo sedación y a veces con bloqueo neuromuscular entonces qué sucede con esos pacientes del examen neurológico qué datos son relevantes en esos pacientes de doctor eso eso es eso soporta la videotelemetría de verdad de verdad nosotros no deberíamos estar sedando a ningún paciente sin monitoreo electroenceparo eso es como si estuviéramos en el siglo 17 con el perdón de lo que está pasando pero no no se debe hacer porque porque yo con el monitoreo se primero el nivel de sedación que tiene el paciente establezco una línea basal y eso me permite comparar sí y ahí yo puedo hacer diagnóstico temprano no tengo que andar de disminuyendo la sedación cambiando la sedación no yo puedo hacer diagnóstico porque cambian los patrones ok ok o sea que los médicos deberíamos estar entrenados en en ver videotelemetrías en ver electroencefalografía en la en la UCI propio sí es es lo mismo que pasa con el examen no no hay mis amigos epileptólogos se erizan cada vez se ponen de todos colores cada vez que alguien dice que es que otro otra persona diferente a un epileptólogo debe leer un electroencefalograma pero sí yo pienso que sí es igual es igual que es igual que si dijéramos que sólo los cardiólogos pueden leer electrocardiograma entonces yo hago otra pregunta si raud y me lo permite adelante adelante que estoy preparando la mía voy con una dupleta máster en esos pacientes doctor niebles que ya han tenido una imagen de ingreso y que están en UCI están en estado crítico tienen alterado el estado de conciencia e incluso tienen sedación pongamos el ejemplo el paciente intubado pues que se está trabajando en forma cuando sería preciso o prudente repetir una imagen neurológica qué datos me obligarían a repetir una imagen hablando de las imágenes en este caso qué datos clínicos para clínicos que datos clínicos sugerirían que hay que repetir una imagen en el seguimiento de esos pacientes una imagen tomográfica o una resonancia o imagen neurológica yo creo que el tiempo de respuesta es uno de esos nosotros nosotros en neurología en neurocirugía se damos los pacientes por tiempos cortos y esperamos un tiempo prudencial lo que muchos entienden como como poner en pausa el sistema y esperamos un tiempo prudencial quitamos la sedación y vemos que hay si el paciente tiene que tener una respuesta pero hay hay una serie de reflejos y no necesariamente se altera por ejemplo el reflejo óculo vestibular es un reflejo que no necesariamente se altera los movimientos oculares son son cosas que no se alteran hablando de eso por ejemplo suelen alertarse mucho cuando el paciente le abren los párpados y el paciente está moviendo los ojos de un lado para otro esa es una interconsulta muy frecuente dice mira es que está pasando esto y llegamos nosotros los de neurociencia y les decimos no al contrario es maravilloso que pase porque mientras se muevan los ojos es porque el tallo está indécnico esa también es una clave si los ojos se mueven es porque el tallo la conexión entre el oído la parte vestibular del oído los ojos la integración óculo vestibular se está dando bien si los ojos se quedan fijos en una posición y no se mueven eso se grava ok pero hay algunos pacientes que cuando uno los está haciendo la valoración neurológica en la en el estado crítico y a veces le uno le alza los párpados para ver los ojos tienen movimientos repetitivos como si fueran convulsiones ese movimiento repetitivo que tú defines muy bien es un movimiento mira mira que inclusive haces la la mímica del paciente trata de hacer la mímica de que los ojos se quedan centrados cuando la mirada está centrada también es un buen signo y si todo lo demás está bien ojo la mirada centrada es un signo tanto bueno si todo está bien o malo porque ya no hay nada ok cuando está centrada y hay movimientos y esos movimientos que tú me dices deben ser unos movimientos que parece como si el ojo rotara ok es el famoso el famoso listado y el listado no solamente es importante para el no neurólogo cuando es puro que es un listado no puro es un listado donde los ojos se van o solamente hacia arriba o solamente hacia el lado cuando tú lo ves combinado que era un poco el que estaba describiendo tú sí que es más un la mayoría los describió como un tipo temblor o un movimiento brusco ese listado no es en estamos no revierte mayor mayor importancia en general yo aquí vuelvo a recalcar estoy hablando para no neurólogos ok sí claro claro porque lo entendemos perfecto yo vas a preguntar si es que esto tiene mucha tela que cortar yo yo tengo una pregunta para el doctor carlos acá y es referente yo me estoy haciendo la imagen de ese paciente en cuidado crítico que yo vi en la residencia porque yo no hago cuidado crítico desde que soy internista me aleje de eso porque no no es una práctica que me haya traído nunca pero eventualmente he tenido que tratar pacientes críticos en las áreas de reanimación de urgencias cuando cuando hacía urgencias anteriormente y me hacía la pregunta de ese paciente con sedación intubación cómo se hace semiológicamente para sospechar la convulsión doctor carlos en ese paciente crítico con alteración del estado de conciencia en ausencia de algo que sea evidente de movimientos tónico clónico porque por supuesto cualquier persona puede hablar de una convulsión si eso existe pero cuando están ausentes ese tipo de movimientos cómo debo pensar la que me debe hacer intuir que hay una convulsión bueno lo primero es el paciente que tú le quita la sedación se la desmonta y no se despierta ok y ese es el primer caso enseguida tiene que pensar que puede tener un estatus no convulsivo porque no pensar en el electroencefalograma inmediatamente inmediatamente porque hay un estatus no convulsivo ok y el estatus no convulsivo no es tan infrecuente no es infrecuente por fuera de la usi pero en un signo está ni el paciente que no se mueve pero no se despierta y no responde a nada y que está completamente desconectado y tú llamas al neurólogo porque piensa que el paciente uno está con una alteración importante de sus funciones o está en muerte con una imagen que sea normal con una imagen y las imágenes en su mayoría son normales porque es que la imagen no te ayuda y la imagen ahí no te ayuda y acuérdate que la imagen te ayuda cuando el examen neurológico es anormal cuando el examen neurológico es normal la imagen no te ayuda por eso por eso los médicos tienen tantas dificultades con las imágenes de diagnóstica neurológica y porque el paciente está enfermo no tiene un examen anormal y la imagen está normal y él no sabe no sabe cómo conciliar eso pero lo primero es paciente con alteración del estado consciente lo segundo mira que nos vamos a volver cómo están las pupilas de ese paciente y cómo está el movimiento ocular que deberíamos esperar en la convulsión entonces para ellos en la convulsión deberíamos esperar que las pupilas se dilatan y muy pocas de las medicaciones que se usan en UCI producen dilatación pupilar verdad ok es cierto si la mayoría producen contracción popular una pupila dilatada un paciente que no responde si lo otro uno debe buscar movimientos que son muy sutiles y como como un movimiento tipo temblor nosotros decimos llamamos fasciculaciones mioclonias que pueden alertarte que el paciente está en un estatus y el paciente en estado crítico por eso es importante la videotelemetría porque eso te permite hacer ese procedimiento ok ok yo creo yo creo que eso es fundamental yo trabajé en una institución aquí en bogotá en la ciudad en el centro por cierto en donde a muchos pacientes le hacían vídeo telemetría en la unidad de cuidados intensivos eso cambiaba digamos tanto el diagnóstico como el pronóstico y el abordaje terapéutico del paciente en este sentido creo que es muy válido lo que el profe dice el profe quizás nosotros hemos hecho unas generalidades de todo lo que es el examen físico en neurología pero me gustaría pedirle un dato clave de un paciente neurológico infectado de un paciente neurológico vascular y de un paciente neurológico desmelinizado que debería ser que debería pensar yo que debería buscar en el examen físico como dato primordial en el infectado comenzando el infectado los signos meninos ok la alteración de la conciencia un paciente de sus sospechas de infección tiene alteración de la conciencia y tiene signos meninos hay que hacer una función lumbar es como como lo grande así el paciente infectado a menos que tenga alguna encefalitis de tallo no te va a hacer cambios muy grandes fuera de la alteración de la conciencia el segundo fue el paciente vascular paciente con ACV quémico o hemorrágico o preso cualquier cosa de eso paciente vascular a mí no me gustaría verlo sedado no le gustaría verlo sedado no me gustaría verlo sedado ok porque excepto cuando es una morraga donde hay unos protocolos de alteración de alterar la conciencia para disminuir el riesgo de vaso espasmo etcétera etcétera pero el resto paciente a mí no me gustaría verlo sedado en general porque me me impide coarta el seguimiento clínico aunque hay cosas que no cambian si me lo cuarta mucho perdón alberto que darse iba a aprovechar esa esa parte que mencionaron del paciente infectado que menciona raudy del paciente infectado porque es que no siempre el paciente es como lo escribe el libro entonces es el desafío realmente a la hora del diagnóstico encontrarse pacientes que si tienen lo que el libro dice pero no como el libro lo dice y no lo vemos con extrema frecuencia sobre todo en neurología por ejemplo el paciente infectado el paciente con alteración del estado de conciencia crítico cuando hago o cuando usted como neurólogo sugeriría la punción lumbar de un paciente como ese en ausencia de datos meningios porque pues si el paciente tiene fiebre alteración del estado de conciencia rigidez nucal signos meningios positivos pues hombre el paciente tiene una meningitis hasta que se demuestra lo contrario ese no es el desafío pero el desafío del paciente que no tiene eso y que será que tiene que nos toca hacer una producción lumbar usted cuando sugerir una función lumbar en un paciente así que sea que no esté del todo claro con una similología no clara al respecto un paciente infectado que tiene algún tipo de alteración neurológica que no explica el el foco infeccioso como tal yo le hago una función lumbar por ejemplo paciente con una neumonía y un paciente frecuente infectado y que no tiene alteración en los gases arteriales que su oxigenación está bien pero que está alterando la conciencia yo la hago una función lumbar por qué porque el foco infeccioso no explica la alteración del estado conciencia pero en un paciente con una piel o nefritia que tiene alteración de la función renal y tiene alteración de conciencia yo no le hago una cosa porque cuál es la diferencia porque en una en una en una si hay una hay una infección pero el órgano es funcional en la otra hay una infección y el órgano está disfuncional y esa disfunción del órgano es la que me produce la alteración del cerebro lo que a veces lo que a veces no es no 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 transmitimos nosotros los neurólogos es que el cerebro es 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 el principal órgano sensor nosotros nuestro gran termostato es el cerebro el cerebro se te se te incona una uña y el sufre de troncha un pie el sufre te dobla la rodilla el sufre y a veces como no transmitimos eso a los demás médicos les queda que comparte que como para que el cerebro se acte le realmente tiene que pasar cosas muy grandes más no 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 el cerebro se acera por ejemplo el sodio un caso común entre medicina interna y neurología que son que es donde donde a veces tenemos ciertos rifirrafos el paciente tiene una hiponatremia creo que por ahí raud y el otro día estaba publicando un vídeo de una algo de una hiponatremia y una hiponatremia de cuánto era que tenía paciente tuyo hiponatremia 117 porque tiene una hiponatremia 117 y tiene alteración neurológica yo ese paciente voy a esperar más de dos a tres días para esperar que la alteración neurológica corrija yo no voy a esperar ni 12 horas ni 24 horas ni 36 ni 48 yo voy a esperar alrededor de tres días porque porque es más o menos el tiempo que se tarda en ver si la reacción del cerebro y ojo que no estoy hablando porque el riesgo de ese paciente en general el que está presentando el de la mielinulisis póntico pero pues con una buena reposición hay que lo que hay que tener es la paciencia para yo le digo a mis estudiantes y a los residentes que la observación también es una conducta médica ok bueno hay un hay un no sé si que iba a decir rodin no 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 que perfecto adelante hay un una pregunta de un paciente muy particular doctor niebles y el paciente reumatológico con alteración del estado de conciencia y que nosotros en la práctica como internista lo vemos con o con frecuencia cuáles son los datos que podrían sugerir la presencia de una vasculitis en la resonancia magnética es decir cuando nosotros vamos a la resonancia magnética que debemos mirar que nos ponga en ese escenario de la vasculitis que debemos buscar ustedes que buscan cuando miran una supuesta vasculitis en un paciente con lupus en un paciente con un con un enfermar un paciente con una vasculitis en un paciente que primero debe tener una multitopografía de conciencia por supuesto yo creo que el diagnóstico de conciencia por supuesto yo creo que el diagnóstico en la neurología de un diagnóstico clínico no es un diagnóstico matemológico quizás hace algunos años estamos abusando de los estudios diagnósticos es un paciente con una vasculitis en un paciente que primero debe tener una multitopografía en su semiología y no no es no es un paciente que tú vayas a explicar por qué tiene una lesión única porque tiene un compromiso generalizado y la vasculitis a pesar de que pueden haber lesiones pequeñas juntas puntuales aisladas al mismo tiempo en varios sitios siempre siempre el diagnóstico se piensa cuando es multitopográfico es un paciente que que cuyos síntomas antes de entrar en la alteración del estado de conciencia la historia te va llevando a que empieza a tener compromiso de varias zonas del cerebro de varias zonas del sistema nervioso y empieza como una mezcla entre cosas que parecen de la corteza cosas que parecen de la parte subcortical o debajo de la corteza y cosas que no parecen de ninguna de las dos y eso es lo que te lleva a pensar en ese diagnóstico ya cuando tú ves los criterios en la imagen pues en realidad el diagnóstico más genológico lo hace el neuroradiólogo y el problema es muchas veces el problema es que lo veo con bastante frecuencia en el día y es que el residente que pone lo que dice el nuevo como si estuviera escrito en marco y entonces es el manejo del paciente y el paciente no mejora y entonces yo les digo y cuál es la clínica del paciente no pero la imagen está al conseguir pero es que la clínica el paciente va a encontrar la imagen yo siempre con mi formación siempre defenderé la clínica para mí la clínica es la que más y sobre todo sobre todo en el paciente neurológico creo que eso es absolutamente clave si no lo digo porque porque nosotros vivimos con frecuencia en la complicación de patologías como el lupus la vasculitis lúpica y bueno la alteración de estado de conciencia como las vasculitis del sistema nervioso central en el paciente con hiv alberto se ve muchísimo la vasculitis infectosa en el contexto de tuberculosis por eso le preguntaba por eso le preguntaba al doctor niebles que cuáles eran los datos como curiosidad curiosidad del internista cuáles eran los datos que ustedes buscan en una imagen de resonancia magnética que les haga pensar una vasculitis aparte de la semiología porque nosotros tenemos como entrevista pues bastante sabido que esto es un componente multifactorial hay compromiso renal hay mononeuropatía múltiple hay compromiso cerebral es decir órganos simultáneamente afectados deberían hacer pensar en un contexto adecuado por supuesto en la posibilidad de una vasculitis pero hablando imaginológicamente que se ve en la resonancia de una vasculitis pero son los hallazgos que ustedes buscan pues que hay hay muchos hallazgos de 11 en la anatomía de la del paso y se ven los pasos se ven contraídos a veces se ven imágenes de salchicha o el que hizo a veces se ve se ve un en el caso del preces este predominio posterior todo así todo si parece que parece adhesión completamente vascular pero no le puedes atribuir a un solo territorio por ejemplo y hablando en términos muy muy generales no tan técnicos para para transmitir lo que se ve en las secuencias vasculares eso te apunta a que a que la lesión es vascular que no es no es una lesión de otro tipo y ya tenemos una serie de secuencias que nos permiten hacer esos diagnósticos por ejemplo porque las imágenes sin sin las secuencias vasculares se pueden parecer a lesiones desmielizantes por ejemplo ok pero con las secuencias vasculares tuve una vez descartas si se pueden parecer a edema hay edema un edema difuso pero con la secuencia vasculares usted dice no eso es eso es de origen vasculares no es decir no hay un dato patognomónico no no en digamos es el conjunto de hallazgos no porque en la angio resonancia es quizá la angio resonancia la artigrafía quizá son los más específicos ahí si hay datos para que el humor y por la resonancia como tal no ok perfecta hay una serie de criterios que te llevan a tiempo ok perfecto y profe bueno ya para ir más o menos una conclusión de todo esto cuáles son los tres pilares clave que debe tener un médico no neurólogo al momento de examinar el paciente tres cosas importantes bueno ahí no creo que me voy a repetir uno es el estado de conciencia si abre o no abre eso ok todos la siguiente sería si mueve o no mueve los ojos y 3 cómo está el patrón respiratorio ok si respira rápido si tiene una hiperventilación no te preocupes tanto si está hipo ventilado preocupe y el patrón motor no es tan no está así a veces por ejemplo yo sé que ustedes de pronto se enfrentaron al cuento es la postura de descerebración y la postura de corticación en resumidas cuentas si el fácil las dos son igual de grado y una peor que la otra por lado son malas aunque ellos para no neurólogos y de cerebro de cortica e igual de mal porque quiere decir que su paciente tiene una lección neurológica serie para nosotros y ya es diferente es el nivel de la lesión en ita bueno ok con niebla oiga yo creo yo creo que este tema da para hablar muchas curiosidades más que tenemos los clínicos y que qué bueno poderla resolver con ustedes así de especialista especialista que se ve en esto que se busca en esto que debemos en fin todo lo que hemos hecho en esta noche y quiero agradecerle por haber estado acá no sé si raud y tenga algo más que preguntar así claro una preguntita ya un poquito más salida del tema y es desde la medicina funcional o desde la neurología funcional en que cambia a la medicina tradicional que usted practica con bueno ahí ahí la medicina tradicional es una medicina más orientada más orientada hacia la farmacología hacia el uso de fármacos para lograr la recuperación pero creo que se queda por fuera lo más importante y es el papel del paciente en su recuperación en la enfermedad entonces en medicina funcional se aprende a recetar alimentación y la alimentación es una receta médica lo que se come es una receta y que debe ser individualizada por ejemplo ahorita que hablamos de la enfermedad autoinmune hay una serie de estudios que demuestran que responden muy bien a cierto tipo de alimentación lo que pasa es que la dificultad que no es yo no le puedo mandar una próxima a todos y tengo que particularizar la alimentación por ejemplo tengo que particularizar el ejercicio si tengo que saber cuándo el paciente come cuando uno come a qué hora debe comer a qué hora no debe comer y es que en pocas palabras no es tan difícil para para la medicina tradicional pasar a la medicina funcional porque la medicina funcional es es química aplicada y no es farmacología aplicada sino química aplicada uno hace es una una un afrontamiento un link entre la semiología y la química todo el ciclo de crepes es el que sufrimos los médicos bastante es lo que aplicamos como médicos funcionarios en cada paciente los resultados combinados en mi caso que la puedo combinar en realidad son muy chéveres son muy adelantadores porque ya yo no le digo al paciente tú vas a sufrir de esto toda la vida hasta que te mueras no te digo mira hay cosas que pueden mejorar se hacen estos cambios y nos embarcamos como les digo iba ellos tienen que casarte conmigo y tienes que empezar a hacer los cambios porque los cambios de hábitos son los más difíciles si alguno de ustedes se ha enfermado se ha dado cuenta que lo más difícil que hay es cambiar una alimentación es no es sencillo y empezar a hacer ejercicio no es sencillo dormir ocho horas al día mínimo no es sencillo y pues hay una serie de técnicas y de información que se da y que funciona ok 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 y bueno profe muchísimas gracias de su parte por elberto palabras para cerrar pues hombre qué gusto tenerlo acá doctor creo que nos ha ilustrado respecto al tema esto como lo dijo ahorita es mucho más profundo y mucho más grande pero bueno aquí abordamos lo que se podía abordar en el espacio de tiempo que tenemos le hemos robado 50 minutos de su tiempo en este momento y bueno creería que que esto va a ser útil tanto para estudiantes de medicina como personal en proceso de especialización así los neurólogos y neurólogos así que le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche gracias por la invitación espero que la conversación no haya sido tan ladrilluda como la deuda a tener una pregunta pero en una próxima ocasión tenía radio y tenía una planilla así de preguntas pero bueno tocará para un segundo en un segundo encuentro rodillo vemos entonces y abierto muchísimas gracias también a usted por su compañía por tenerles muchísimas gracias y nos vemos en un próximo templo de orden venga no